Una fuerza constante de 75 newtons actúa sobre un objeto inicialmente en reposo y lo mueve una distancia de 0.60 metros. Parte A. ¿Cuál es la energía cinética final del objeto? Parte B. Si la masa del objeto es 0.20 kilogramos, ¿cuál es su velocidad final? Bien, así que en este caso la fuerza que está actuando sobre el objeto tiene una magnitud de 75 newtons y el objeto es movido a una distancia de 0.60 metros. En este caso, como no nos dicen que la fuerza está a cierto ángulo, vamos a asumir que esa fuerza F es paralela al desplazamiento. De tal modo que toda la fuerza A se usa para hacer trabajo. La parte A entonces nos piden calcular la energía cinética. Pero para hacer eso, vamos a utilizar el teorema de trabajo-energía. Teorema de trabajo-energía. Que nos dice que el cambio en energía cinética, que es K-K0, va a ser igual al trabajo neto realizado sobre el objeto. En este caso, el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la fuerza F. Por lo tanto, podemos calcular ese trabajo neto como F por D por el coseno del ángulo Z entre F y D. Ahora bien, si estamos asumiendo que la fuerza es paralela al desplazamiento, eso quiere decir que, digamos, si el desplazamiento va a la derecha, la fuerza también apunta en esa dirección. Y por lo tanto, el ángulo entre estos vectores es 0 grados. Así que tendríamos que esto es 75 N por 0.60 m por el coseno de 0 grados. Así que el trabajo neto, entonces, va a ser igual a unos 45 Julios. Si tenemos entonces el trabajo neto, ahora podemos calcular la energía cinética. Notemos primero que K0, que es la energía cinética inicial, es 0 porque V0, que es la velocidad inicial del objeto, es 0. Esto lo sabemos porque nos dice que está en reposo. Por lo tanto, la energía cinética final va a ser igual al trabajo neto y tenemos, por lo tanto, que K va a ser 45 Julios. Ahora bien, si ya sabemos la energía cinética, esto nos lleva a la parte B, que queremos entonces calcular cuál es la velocidad final. Si la masa del objeto es 0.20 kilogramos, usamos la definición de la energía cinética. K es igual a 1 medio, M por V al cuadrado. Despejando esta ecuación, tenemos que V al cuadrado es 2 veces K sobre M. Y tomando la raíz cuadrada, obtenemos que V va a ser igual a la raíz de 2K sobre M. Sustituyendo entonces los números, tenemos que esta es la raíz cuadrada de 2 por 45 Julios, dividido entre M, que es 0.20 kilogramos, y el resultado es 21 metros por segundo. Así que usamos el teorema de trabajo-energía para relacionar la energía cinética al trabajo realizado sobre el objeto. Calculamos el trabajo neto, como en este caso el trabajo de la fuerza F sobre el objeto. Calculamos la energía cinética, y después usando la definición de energía cinética, calculamos la magnitud de la velocidad final. Se asume entonces que la velocidad final tiene una dirección a la derecha con 21 metros por segundo de magnitud.